Lleva cada vez Que apareces dentro de mi mente Tan fuerte como no lo ves Me deslizo lento pero intenso al movimiento Sé que eres todo un caballero pero Si enciendes mi agua apago tu fuego Date la oportunidad de venir a mi ciudad Volvemos muy alto babe pero sin aterrizar I just wanna fly away I want your body next to me Take me Kiss me Break me Squeeze me Hold me Make love to me Break me Kiss me Take me Squeeze me Hold me Make love to me Eres café con canela Yo la prota de la novela Está volando en mi mente Me tiene prendida en candela Te invito a hacer este viaje Deja que te quite el traje If you want me, come and get me Te regalo el paso I just wanna fly away Kiss me, take me, squeeze me, hold me, make love to me Make love to me, yeah Make love to me, yeah